bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos toca una review muy especial de la vuelta de mi megan muchos me habéis preguntado que lleva el coche que presentase que contase un poco toda la historia del megan así que bueno aquí estamos vamos a contaros historia del coche un poco de que nos cuenta renault del coche y un poco toda la historia del coche como ha terminado otra vez en mis manos y que es todo lo que lleva este coche pero antes la intro bueno pues lo primero que os vamos a pedir en el vídeo es que os suscribáis al canal y le deis a la campanita porque ya muchos me decís que aunque estáis suscritos al canal no os llegan las notificaciones de los nuevos vídeos así que por favor suscribiros y darle a la campanita bueno empezamos a explicar un poquito que nos cuenta renault de este modelo y explicaros qué modelo es esto es un renault megan 2 r26 antes que este renault por el campeonato del mundo de fernando alonso sacó el renault sport f1 que sólo se podía comprar en azul y con el segundo campeonato del mundo de renault sacaron este modelo que tiene diferente este modelo este modelo en el anterior era como el sport 225 caballos este con una electrónica diferente y un escape diferentes se pasaron a 230 caballos ya 310 newton metro además de eso tenía una suspensión más firme estabilizadoras más gordas unos muelles un poquito más duros y el coche era un poco más bajo la gran diferencia de este coche es el autoblocante mecánico que lleva en la caja lo cual ayuda bastante bastante al coche en track days renault nos decía que este coche de serie tenía una velocidad punta de 237 kilómetros por hora un 0 a 100 de 6,5 segundos y lo más importante un peso de 1430 kilos además venía de serie con unas llantas bebop 18 por 8 y calzado con neumáticos 235 40 18 os comento yo compré el coche en el año 2015 el coche estaba totalmente de serie de chasis estaba perfecto el único extra que traía era el capó de carbono que es de su hermano mayor del r26 r y en principio el coche tenía muy buen estado en general aunque la mecánica al final terminé rompiendo se rompió la caja se rompió el turbo se rompió el motor y casi todo el coche está rehecho nuevo por mí lo primero que os vamos a enseñar son los cambios que le hicimos al motor ya que el motor lo rompí en el jarama en un vídeo que tenéis por aquí aquí podéis ver cómo explotó el motor del megan así que vamos a empezar con el corazón del coche como ya os comenté el motor lo rompí en el circuito del jarama y se rehizo entero entonces vamos de arriba para abajo como podéis ver capó original de carbono de renault megan r26 r barra de torreta superior la suspensión ahora la veremos aunque martín será el que nos dé toda la información pero empezamos por arriba los manguitos que van al intercooler se cambiaron porque también se me rompieron son nuevos el motor está rehecho completamente empezamos por abajo se rehiza el motor el motor completamente tiene un cigüeñal de megan 3 rs que aguanta más lleva pistones y bielas forjadas la culata lleva la culata porteada lleva unos inyectores más grandes lleva un turbo híbrido de megan 2 tuvimos un turbo se rompió pusimos un turbo de megan 3 y después pusimos un turbo de megan 2 híbrido lo cual nos da un par bastante plano y un soplado que está capado a 1 con 4 la electrónica está hecha especialmente para un coche track day el soplado podría soplar mucho más pero está capado a 1 4 para tener siempre buen par no ir pasados de par y sobre todo para cuidar la mecánica en la parte exterior lleva un filtro de sustitución no lleva admisión lleva un kit forje de válvula de descarga lleva un intercooler air tech bastante grande al poner un air tech grande empezamos a tener problemas de temperatura así que le pusimos un radiador de aluminio de agua también lleva un radiador de aceite con su sandwich lleva todos los tacos de motor cambiados lleva en este caso lleva power flex y lleva también cambiado el taco de la caja que rompe bastante fácil en estos coches así que como podéis ver está completamente hecho el coche está dando aproximadamente unos 320 caballos podría dar bastante más en su día pensamos que con el turbo que tiene podría llegar a 380 pero se buscaba un coche de track day no un coche muy potente y la verdad que el coche va muy muy bien así que ahora vamos a seguir y vamos para el lateral a enseñaros los frenos y la suspensión aquí podemos ver las nuevas llantas que le colocó el anterior dueño yo lo tenía con las bebop originales y samu el anterior dueño le compró estas compomotives que le sientan perfecto y hemos cambiado de neumático lleva unos cestino 07 rs que probaremos en el circuito del jarama este fin de semana con una medida un poquito superior esta medida en vez de 235 40 18 como viene el coche de serie es 245 40 18 pero ahora nos explicará martín el tema de suspensiones neumáticos y demás además este coche llevaba montado cuando yo lo vendí unas suspensiones a st 5100 las cuales samu mandó a retirar a tecno shock y ahora esperamos que martín nos dé toda la información también tiene unos discos de freno giro disc un poco más grandes que los de serie las pinzas son de serie y en este momento lleva montado unas pastillas ferodo ds1 aunque cambiaremos por seguramente por pallet en el próximo cambio de pastillas como podéis ver el interior está bastante modificado lo primero fue el tema de seguridad arco de seguridad completo dejando el coche en dos plazas este arco nos lo hicieron nuestros amigos de perrazin está totalmente homologado uno de los cambios más importantes con los que me ha vuelto el coche han sido estos dos los asientos estos baques recaro que como podéis ver una sujeción perfecta para circuito son bastante cómodos para ser unos baquets y deja una conducción bastante bastante chula de conducción y una cosa que me gusta mucho es el cae este es un cambio cortísimo muy preciso que la verdad es más que recomendable para estos coches de circuito también por aquí detrás lleva los paneles de puerta de carbono para ahorrar peso y sobre todo porque con los asientos y las barras no cerrarán bien las puertas alguna modificación más que lleva por ejemplo son los tres relojes defi que fue un regalo de la gente de ea motorsport donde llevamos la temperatura de aceite el soplado del turbo y la temperatura de agua podríamos ahorrar algo más de peso en el coche porque el aire acondicionado funciona pero no quiero quitar el aire acondicionado por si quiero viajar algún circuito o demás y por lo demás el interior hemos quitado todo el peso posible lleva la radio todo funciona así que este es el megan vamos a pedirle a martín que se venga un ratito con nosotros y que nos empiece a explicar más al detalle todo lo que es la mecánica del coche señor martín buenas tardes menos mal que hay alguien inteligente que sabe de coches en el canal y me salva los papeles que me han venido a invitar bien nuevo has visto ahora hablando en serio el coche poca cosa le hemos podido hacer porque llegó justo con la cuarentena has podido hacerle pesos setup alineación neumáticos neumáticos que destino le hemos puesto destino que vamos a probar que nos ha pedido mucha gente estos son los destino 07 rs porque monta destino y convierte en un pepino bueno veremos a ver qué tal se portan estos neumáticos destino que tenemos muchas ganas de probar pero bueno lo que queremos es que nos cuentes tema copelas tema rehacer la suspensión que nos cuentes qué es porque este coche llevaba unas ast 5100 que se mandaron a tecno shock a rehacer queremos que te vuelvas a meter debajo el coche porque gustó mucho el vídeo no sé la verdad que te lo curraste lo tenéis por aquí el vídeo vale del caiman gt4 donde martín nos hizo una masterclass y vamos a dejarle que hable vamos a ir al motor vamos a ir al lateral y va a ser turno de que nos expliques todo de nuevo o vamos bueno pues te toca mojarte cuéntanos un poquito bueno ahora hablamos del chasis un poquito más a profundidad y hablamos si quieres de esta unidad en particular frenos ya lo has dicho tú en origen disco de 312 con con una pinza brembo sencillita pero que cumple bastante bien en orígenes rojo esto es una forma muy fácil de identificar las cañas las rustidas que lleva un coche rojo brillo se va apagando se queda color granate eso sabemos que ha tenido temperatura pinza de serie disco giro disc ya hay repuestos para las pinzas y todo entonces disco 312 aquí se pasa con giro disc a diámetro 330 con un separador para la pinza si eres un poco más exigente aunque es un coche que tú lo sabes que frena bastante bien frena bastante bien podemos ya hemos hecho un par de ocasiones montar frenos de megan 3 que también va bastante bien aunque hay que retirar la disco ahora yo creo que si hacemos otro upgrade será disco ap manteniendo pinzas yo a este coche si yo este coche no me complicaría porque las pinzas hemos visto no están muy mal se que suele hacerle retenes y demás y poco más y pasar a disco además espárragos que nos preguntan mucho que tiene de bueno tener espárragos en vez de bueno espárragos como podéis observar en fotos y vídeos casi casi toda la totalidad de coches de competición llevan espárragos separo nos aportan uno que si yo rompo quitar poner quitar poner quitar poner y tengo un problema en la rosca y me cargo la rosca siempre más fácil sacar un espárrago que mi roja interior la tengo bien teoría no si lo que me hagas el espárrago y repongo y luego aporta bastante a las dilataciones porque como tengo dos puntos con rosca absorbe mucho mejor los cambios de dilataciones porque a igualdad de temperatura no dilata lo mismo el aluminio de el aluminio del núcleo del disco el buje que es hierro fundido o la llanta entonces es verdad que algo ayuda a no doblar disco sí claro porque le deja el disco dilatarse un poco más en tu fuerte suspensión en este caso se trata de unas ast 5100 que bueno como hemos hablado muchas veces es una suspensión más circuitera que tramera y se llevó a nuestros amigos de ternoshock antonio cambiaron muelles retararon válvulas y talados dentro lleva una válvula que es la que trabaja en extensión y compresión no ralentizando y sujetando al muelle y los movimientos de la carrocería cada fabricante tiene de dar un talado particular o a petición del cliente un poco lo que busque lo poco que probado se nota el cambio que yo de las ast 5100 que ojo es un pedazo de suspensión pero ya con esto sobre sobre todo fuera de circuito yo creo que mejora es una cosa que mejora y siempre eso le das un repaso ahora miraremos no recuerdo si las estabilizadoras eran de serie o no es una cosa creo que no ahora lo veremos y bueno poco más copelas regulables copelas regulables sí que son ast también ahora las enseñamos por arriba y bueno como futuribles vamos a intentar mejorar la refrigeración de los frenos aunque nunca ha sido un problema pero no sé si se aprecia en cámara que ya tenemos grietas en los discos pues por cuidarlos un poquito más vamos a reposicionar la botella del agua de limpia y vamos a colocar unas analizaciones en futuribles bueno que yo creo que este coche lo merece hombre vamos para abajo bueno ahora porque atrás prácticamente el freno no tiene nada especial unas pero creo que lleva 1.11 y yo creo que ya es hora pero está bien porque como el otro día hicimos el del borde con con este en este vemos la diferencia de frenos de un coche a otro venga pues vamos para atrás vamos parte trasera no hay 380 milímetros no hay disque no hay pinzas de cuatro pistones claro por lo que hablábamos el otro día con el gt4 mayoría de coches con motor trasero en este caso tenemos la mayoría del peso colocado delante y sobre todo la transferencia de masas es mucho más exagerada que en un motor con motor 3.0 como es pasamos de disco de ventilado a macizo a macizo y una pinza con un simple pistón sencilla con freno a mano integrado la misma pinza y la verdad que bueno pues poco más que enseñar yo creo que desde aquí porque no se ve prácticamente la mordida ni nada si quieres lo levantamos y vamos para abajo y os lo enseñamos os parece venga volvamos para abajo a por ellos bueno pues como el otro día empezamos como el caimán dos salidas de escape centrales que particularmente no sé siempre me me han gustado y el algo especial si me molan las líneas de centro pero bueno sin opiniones pues línea miltec vale una bueno la verdad que tiene una buena relación calidad precio siempre y entramos en materia esto es un eje semi rígido donde no hay suspensión independiente al final es una estructura vale que son dos brazos tirados y este unidos por una estructura también en forma de u con una barra dentro que ahora me enseño para darle más rigidez y es bueno pues es lo que le da ese carácter al megan tan divertido o picante como le gusta decir a axel son coches que la verdad que son se mueven bastante atrás en cuanto aliviamos el gas o pasamos peso adelante apoyar una curva cosa que bueno para ser divertida amortiguador trasero a st esta ruleta vale esto son la serie 5100 son una vía y desde ahí regulamos extensión y compresión en este caso en particular si le en bloque strong flex para aumentar la rigidez lateral y nos ayuda a conservar un poquito las cotas que en los megan siempre te encuentras un poco aidas pero la total siempre buena como veis lo que decía el eje un poquito más de rigidez y bueno pues poco más línea de escape y igual que el porche hablábamos de que el eje trasero era el predominante y el que mandaba en megan es totalmente diferente bueno pues como decía en el caimán el tren que más protagonismo tenía el trasero y aquí hablamos pues totalmente diferente es el delantero vale aquí en este caso también tenemos sustituidos los silen blog de los trapecios también de la marca strong flex nos encontramos con un refuerzo de cuna y en este coche realmente pues lo tiene casi casi todo sin entrar en preparaciones muy gordas de trapecios tubulares y demás que no creo que nos metamos lo que si nos meteremos será con la rigidez de la de la cuna que aquí llevaba también unos silen blog que hacen que flexe bastante será lo siguiente en estos coches también si queréis saber mira en esta unión la cuna es flotante la parte delantera con la trasera solamente entra dentro y no está unida rígidamente si veis separación entre las dos cunas es hora de de verle de verle en detalle a ver si no están demasiado cedidos o silen blog y bueno pues vamos a empezar con la amiga porque porque fue uno de los primeros coches que si os fijáis metieron mangueta desacoplada este es uno de los primeros coches en los que se en los que se montó mangueta desacoplada si veis aquí un invento esto es una rótula con punto de giro esto es una rótula esto otra y en este coche gira esta semi mangueta y la parte del amortiguador pese a ser macpherson vale no gira con la con la dirección solo gira esta parte esto es un recurso de ingeniería de los ingenieros para quitar los movimientos parásitos de la aceleración en cuanto te puedas tener pérdida de tracción o empiezas a hacerla con sacando todo el potencial que da el turbo de megan 2 o en este caso el de megan 3 para limitar esos para esos movimientos parásitos incluso incrementan la tracción no nos complica mucho es un recurso que pese a que aumenta el peso más a no suspendidas los beneficios lo superan con con creces como se está viendo que ahora ya lo han incorporado civil tipe r y bastantes más arriba hoy tenemos la copela regulable podemos seguir utilizándolo no es como los coches de doble triángulo que nos complican un poco más sino con una simple copeladas regulables pues podemos dar un poquito de caída hasta donde hasta donde nosotros queramos y bueno es un punto que si se debe revisar antes era un problema porque ya te digo la rota entre las rótulas como los bracitos o este que nos encontramos aquí cogen un poquito de holgura antes eran un problema porque teníamos que conseguir si queríamos quitar la holgura en la rótula de dirección que es esta no pero en la superior inferior cuando había que sustituir la renault solo nos vendía la pieza completa hoy en día ya podemos conseguirla moviéndonos un poquito las rótulas sueltas y no es una avería costosa ni complicada de reparar bueno como si puedo no sé si saldrá desde aquí os puedo enseñar los separadores que se utilizan para aumentar el diámetro de los discos que bueno palabras de nacho que lleva toda la vida en frenos siempre nos ha recomendado no superar un 20 un 30 por ciento el diámetro del disco y en este caso lo cumplimos perfectamente y si hacemos el resto de bracitos a este sistema de mangueta desacoplada y bueno pues no hay mucho más que enseñar motor por la parte de abajo esto sería el carter de aceite y esto sería caja de cambios este coche y además al ser un r26 incorporaba un autoblocante mecánico tipo torsen que lleva muy bajo mantenimiento aunque el bloqueo no es excesivo por eso también nosotros hemos recurrido a montar un neumático de sección 245 para para tener menos problema de tracción y aunque tiene un bloqueo excesivo la verdad que el coche entre la maqueta desacoplada el el diferencial autoblocante y con los neumáticos aún con los 300 y pico largo y el par que disponemos tenemos tracción suficiente aquí pues oye mira radiador de aceite y estas son las tomas donde en el origen incorporan un foco antiniebla que como veis en el fondo se ve el depósito del agua de limpia que vamos a reposicionar y vamos a meter unos tubos en el futuro para ayudar un poquito más todavía con los frenos y ahora os enseñamos el motor de la arriba bueno aquí vemos el motor un poquito más en detalle aquí detrás que no se ve con eso es una tapa una chapa que nos hace nos impide que pase calor a lo que desplace mucho calor al vano motor oa la carrocería ahí llevamos el motor del perdón el turbo de megan dos hibridado me monto axel aquí ya le picaremos para poner una batería ligera que es una de las cosas que tenemos que luchar ahora cuando hablemos del peso y desde aquí arriba podemos ver la copela regulable según aflojamos estos tornillos de aquí y otros dos que lleva aquí nosotros podemos desplazar el centro en la parte de arriba de suspensión y vamos ganando o perdiendo caída según queramos montar el setup y aprovechando os voy a enseñar el capo de carbono que la verdad que si por fuera es bonito para mí por dentro con ese capo mate estoy además bueno bueno pues para acabar cuéntanos un poco el tema pesos comportamientos del coche porque es un coche muy divertido yo creo que de los tracción delantera junto con el focus más divertidos más divertidos tú lo sabes bien que has tenido los dos a mí me parece quizá el compacto dos litros de su categoría dos litros turbo además de los más divertidos que te puedas encontrar no era tan radical como el megan mk1 que con estos tuve oportunidades además de trabajar con setup incluso los de la copa que se volvían todavía más radicales porque llevaba más ancho de vía delante y con trapecios tubulares claro un coche de competición pero eran coches que eran pues bastante radicales de atrás este sin llegar a ser tan radical desliza verdad bastante de atrás como lo que es no pero te obliga mucho o sea como vayas pasado y levantes se va al culo no puedes levantar a mí es una cosa que me o si vas levantando o sea te obliga a levantar le paras un poquito más el coche a mí me gusta mucho comportamiento que tienen son coches que son muy 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 divertidos bastante más divertido que un megan 3 todos sabemos que es más rápido y bastante más rápido igual que un megan 2 es más rápido con uno pero no es tan divertido este coche es de lo más divertido me parece un escalón maravilloso para pasar de un clio es como el focus estos coches hay que llevarlos si quizá de un poquito más de sensación de pesadez que el focus verdad el focus parece un poquito más ágil y me un clio que dice ya necesito un poquito más de potencia que gorra un poquito más de las rectas además me parece que es un coche que conserva un poquito la filosofía del megan 2 con lo que hablamos del eje semi rígido es lo que provoca aunque el megan 3 también ya con el 4 lo han cambiado totalmente y ya empiezan a parecerse a un multibrazo sin llegar a serlo a multiling ni de broma pero bueno ya y además tenemos regulaciones en estos coches igual que los megan 3 todavía se puede hacer algún apaño en los megan 2 yo personalmente todavía no he conseguido ver ninguna que con seguridad y pudiéramos arreglar atrás con calas o contar hay conversiones a puente de megan 3 que no me hace mucha gracia hay inventos que me han horrorizado un poquito y cortar soldar si te acuerdas una de las conversaciones con guille estuvimos ahí picando un poquito a ver si se quería mojar y hacer diseñarnos algo con para hacer pero bueno pero bueno como ves le dan mucha importancia al tren delantero lo que de verdad está está bastante para mí bastante 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 conseguido y que contar 1.300 kilos no llegamos 1.288 pero sin piloto y vacío de gasolina que se dan en rodando 1.350 y con el reparto se queda atrás creo que un 37 37 y pico que más o menos es como bien de serie porque finalmente que quita ese asiento poner la jaula los repartos se quedan bastante parecidos y bueno nos encontramos un setup no muy apañado que ya venía venía el pobre un poco más cuarenta y tantos que nos decían profundizar un poquito en el tema de los pesos en este caso nos encontramos 40 y 42 kilos creo recordar de diferencia entre ejes que para mí es excesivo sobre todo porque además las cargaban el izquierdo que todavía con conductor era era bastante más no es tan importante llegar por ejemplo un 50 50 es prácticamente imposible de origen ya digo que andamos en el 37 38 36 nos vamos a mover en eso tolerancia no podemos a base tendríamos que levantarlo 40 o 50 centímetros es una cosa totalmente inviable lo que sirve los pesos es para sobre todo las diagonales que sería delantera derecha contra ser izquierda y viceversa equilibrarlas porque el comportamiento del coche se refiere es como suelen actuar en el coche en diagonal y sobre todo igualar también dentro de los ejes los kilos ya no es tanto el reparto del que se habla como como repartir el peso entre porque porque al final el neumático que más se va a adherir mucho más siempre vamos mucho todavía más importante que la que la geometría es el peso que recibe si yo tengo un neumático con más peso que otro ese neumático va a deslizar más tarde va a bloquear más tarde en una frenada y va a hacer todo más tarde porque tiene más peso y y conseguir tiene más adherencia contra el suelo entonces eso es lo que bueno pues ya nos queda probarlo en pista poquito a poco iremos mejorando en nada en poco cambiar la batería poquito a poco en algunas cositas eso ya es sin prisa es cosa de martín que es el que manda aquí y las mejoras pasan todas por martín además es lo bonito porque si tú coges y haces un coche de un tirón ya está no lo que mola es y es lo bonito de empezar rodando el primer día sin conocer absolutamente nada el coche con unas ruedas de serie en 25 y terminar rodando en 58 0 bajables pero bueno yo creo que este será yo creo que tranquilamente 23 segundos más rápido mucho depende de los neumáticos aunque también la potencia es bastante superior pero bueno yo tengo bastante confianza saldremos de dudas en próximos vídeos bueno dentro de muy poquito tendréis el vídeo probando las cestino que nos habéis pedido y probando el coche en pista así que señor martín os vuelvo a decir suscribiros al canal darle a la campanita y si os ha gustado el vídeo la mejor forma de apoyar el canal es darle un like y dejar un comentario y así que puedo añadir una cosa luis este vídeo no deberías de perderte lo que los coches franceses en el fondo te gustan pues chicos hasta el próximo vídeo y mucho más adiós